Pachamama Pachamama es un concepto de cosmovisión, ¿no? Yo desde este mundo en el que vivo, para mí es la tierra, el agua, el aire en el que puedo moverme libremente. Es lo que en euskera llamaríamos Amalura, la madre tierra, y creo que representa el todo, ¿no? La naturaleza, el medio al que pertenecemos y no al revés. Y es el medio del que venimos, en el que vivimos y que por tanto tenemos que cuidar. Creo que eso condiciona mucho a las personas, la tierra, el entorno geográfico y es algo a lo que tenemos que estar atentos cuando viajamos para conocer a los demás, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesa. Por supuesto representa también todo lo explorable, ¿no? Todo lo que a mí me despierta curiosidad y me gusta conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!